Conociéndote Mi vida halló una razón Y yo aprendí a ver el sol Que nació cuando te vi Conociéndote Conociéndote Mi mano pudo llegar Al cielo que hay más allá De tu voz De tu piel Y ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote a la voz Ah, 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 ah Conociéndote El viento escribe a los dos Un gran poema de amor Que el mar Que el mar Resitará Conociéndote 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 Entiendo que es tan feliz Estar a los dos Estar a los dos Y ahora estoy viviendo Y ahora estoy viviendo Mi mejor momento Y me quema el pecho Cuando estoy con vos Y te doy mi vida Solo a vos Solo a vos querida Todo lo que pidas Lo conseguiré Descubrí un mundo Conociéndote a vos De la voz De la voz De la voz